parianos como estan bienvenidos a piscina con andrew a cabron jack daniels otra vez wey simon puras bebidas preparadas bienvenidos al análisis de jack daniels tennessee honey with lemonade con presentación de 350 mililitros y 27.50 noxos entre otros precios comenzamos arre parianos como estan les hablo aqui el andres aqui traiéndoles esta pues expansión del jack daniels si ustedes me habían visitado en el otro puta madre del año pasado con el jack daniels 07 mineral campechano campechano esta es la tennessee honey con limonada con un grado de alcohol de 6.0 grados de alcohol si no me equivoco con presentación de 350 mililitros y manufacturado por por brown forman tequila s adsb en guadalajara jalisco pero vamos a probarlo no se preocupen hacer algo ligero conserven y continuamos tiene 6.0 grados de alcohol vamos a probarlo parianos arre parianos como sales aqui les saluda andres vamos a probar ya lo que nos compete y sobre todo ahorita que estamos abriendo dale like es gratis completamente y te vas a hacer padrino padrasto padrote acá te suscribes gratis y vas a decir ah no mames el pinche andrew me dio mi bendición no neta we aquí en este pinche video a la hora de grabarlo vamos a probar el jack daniels limonada como les comentado el 07 o el 7 es como el dragon ball zeta que antes no era zeta pero era 2 y luego era 7 y luego era la bueno ya hay consulta en el video que les comentaba es un color dorado bonito dice que es de honey limonada y miel les va a oler como a un poquito anis pero no tan acentuado tan cabrón pero es anis leve limonada si ligero toque a miel pero neta les va a gustar ya esta pinche fresa y si te compras mas en verano del 2019 yo compre la trilogia bueno saque esta trilogia un poco mas pero vas a disfrutarlo como nunca y neta con 6.0 grados col con 2750 tap individual lo puedes disfrutar es whisky que es la versión americana de la elaboración de whisky y whisky queda lo mismo pero es americano y no es la escocés pero esta mas verga la escocés que el americano pero bueno aquí si ya se puedes consultar en el otro queda del color azul pero van a disfrutarlo y neta esta delicioso aroma que te gusta como anis ligerito pero no pegador o que te empalaga miel ah mas anis rebajado en lo dulces son mas y como que pinceladas y si te gusta como como vaca 2750 dices a la chingada ya tienes pinche jack daniels pues si pues la vamos completando en esta temporada 10 disfrutela y no te digo bueno a muchos les gusta el anis y entienden la referencia en doble sentido pero muy rico limonada es como cuando dices mitad para adelante y dices si pero no es como un anis rebajado a lo cabrón pero no empalagoso chido disfrutarlo disfrútalo si si estas en busca de bebidas alternativas que no eres tequilero mezcalero cervecero o bebida alternativa este este va si eres padrón te va y si no te gusta pruébalo saca tu conclusión esta si te digo dulces son pero no pero va chécalo y si te gusta dale like y va a hacerse varita déjame le doy fondo es como un anis pero rebajado ligeramente gasificado no como algo mineral pero si y te gusta pues va dale like comparte nos estamos viendo muchas gracias a los suscriptores nos estamos viendo para la próxima arre